En Rusia continúan produciéndose también manifestaciones de solidaridad para el pueblo de Venezuela por la muerte del presidente Chávez. Grupos de ciudadanos y diferentes personalidades se presentan en la Embajada Venezolana en Moscú para enviar mensajes de apoyo. Un gran análisis no va a ser posible, nos va a faltar por las circunstancias. Se fue en el momento necesario y le va a faltar no solo a América Latina, sino a todos los ciudadanos del mundo. Eso es lo que brevemente puedo decir. Es muy difícil decir algo en estos momentos. Le expreso mi más sincera y profunda condolencia al pueblo venezolano por este fallecimiento. Y hay que superar este momento, seguir adelante, recordar lo que él hizo y materializar lo que él pensó en vida. Estoy convencido de que hoy en todo el planeta las personas están dolidas por la partida prematura de la vida de Hugo Chávez. Él luchó por la construcción de un mundo justo y prácticamente en los últimos años, él hizo una gran contribución a la concepción de la nueva realidad de un mundo unipolar, a un mundo multipolar. Pienso que un político de esta envergadura creará un vacío en el planeta y para todas las personas en el mundo.